Les voy a contar mi historia que me pasó hace dos años. Me golpeé con un alambre y mi mamá está juntando la plata para la operarme. ¿Ustedes me pueden ayudar a juntar la plata? ¿Ustedes me pueden ayudar a juntar la plata? Hace tres años que están peleando e intentando recolectar el dinero y así concretar esta intervención quirúrgica que le va a significar preservar su ojito. Por supuesto la invitación a que todos colaboren, a que todos sean parte para que Elena pueda seguir viendo y pueda cuidar ese ojo lastimado. Son 450 mil pesos lo que necesitan. Para ellos es un dineral, no hay manera. Dicen que han echado mano a los parientes, a los amigos y no pueden llegar a juntar ese dinero. Pero si entre todos colaboramos un poquito tampoco es tanto. 450 mil pesos para colaborar con Elena.